Gloria a Dios En el tema número 9, amén, gloria a Dios Vamos a seguir meditando la palabra del Señor Hoy vamos a meditar un tema sobre el homosexualismo y el lesbianismo, amén Todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios Libro de Romanos, gloria a Dios Libro de Romanos, capítulo 1 Libro de Romanos, capítulo 1 Versículo 26 y 27 Hoy vamos a meditar estos dos versículos Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 y 27 Estos dos versículos de la palabra de Dios ¿Dónde estaremos meditando, gloria al Señor? Sobre qué es lo que Dios tiene para nosotros, gloria a Dios Acuérdese que hace tres temas anteriores, o dos si no me equivoco Fue sobre la culpabilidad del hombre, amén Sobre cómo el hombre carga la culpa, gloria a Dios ¿Por causa de qué? Del pecado, amén ¿Qué tiene que hacer? Reconocer que es un pecador Y acercarse con humildad al Dios Todopoderoso Vamos allí, ¿encontraron? Amén ¿Amén o no, amén? Amén Ya, dos encontraron Vamos a esperarlos a los demás Gloria a Dios Romanos, capítulo 1, versículo 26 y 27 Amén Eso todos puestos en pie Vamos a leer la bendita, gloriosa y eterna palabra del Señor Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Gloria al Señor Alabado sea Dios Dice la palabra del Señor Por eso, o por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos la retribución Dice, debida a su extravío Otra vez Y recibiendo en sí mismos la retribución Debida a su extravío O sea, consecuencias Que por estas dos desviaciones Que esta noche vamos a meditar En lo más posible Profundo Para que podamos entender y comprender Amén Gloria al Señor Diga así conmigo Levante su Biblia, gloria a Dios Diga, Señor Jesús Háblanos Señor En esta noche A través De tu palabra Amén Gloria a Dios Siéntese, gloria a Dios Siéntese, gloria al Señor Y alábele al Señor fuerte Con alegría Con gozo Aleluya Eso, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos El apóstol Pablo Al relatar Al describir Acerca de como Dios Los entregó A la humanidad En el pecado Porque los hombres No quisieron Obedecer a Dios No quisieron adorar a Dios Más bien Más bien Dice la Biblia Se envanecieron En sus razonamientos O sea Razonaron De una manera Tonta Dios Los entregó Dice A sus pasiones Vergonzosas ¿Por qué Dios Los entregó? Si nosotros Hablamos Y decimos Dios Los abandonó Puede que alguien Diga Dios no Abandona a nadie El hombre Es el que Abandona a Dios Pero Vemos en estos Versículos Como Dios Insistía Porque La semana pasada Vimos como Dice la Biblia Que Conocieron a Dios Pero no le dieron La gloria No le obedecieron Y mucho menos Le adoraron Entonces Dios Insistió En que el hombre Deje su mal Camino Adore a Dios Así como Israel Lo hizo En su tiempo Aunque ellos También se apartaron Del camino De Dios Pero En este caso El apóstol Pablo Escribe Y dice De esta manera Por esto Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas O sea Entregar Significa Dios Los dejó A la humanidad Los abandonó En Génesis Acuérdense Que dice Que Dios Dijo Mi espíritu No contenderá Más con el hombre Porque el hombre Es carne Y Y Y Está contaminado Con el pecado No voy a insistir Más Dijo Dios Que tremendo Mire Si pensamos Que la perversión Moral La desviación Sexual Es del siglo 21 Estamos Equivocados Si nosotros Como personas Decimos No Pero hace 10 o 15 años No era Tanta La perversión Moral No había Tantas Violaciones No había Tanto Depravación Moral No había Pero escuchen En civilizaciones Pasadas Casi la mayoría De imperios Se cayó Se vino Abajo Por causa De que Por causa De la Inmoralidad Que les Pasó Lo que les Pasó Fue lo Siguiente Los romanos Cayeron Sucumbieron Fueron Derribados Por la Inmoralidad Hermanos Ellos Llegaron A la Perversión Pero Más Horrible Porque Primero Obviamente Tuvieron Sus mujeres Verdad El emperador Y todos los Grandes Tuvieron sus Mujeres Luego Se cansaron De las mujeres Y empezaron Entre hombres Y las mujeres Entre mujeres Luego Fue más allá Y empezaron Con los niños Y eso Nadie Lo puede tapar Nadie Lo puede ocultar Porque hay documentales Donde Habla de La perversión De los romanos Terrible Y sin contar Los otros imperios Que se vinieron abajo Por la perversión Moral Solo que ahora Hay tecnología Y todo el mundo Lo puede ver ¿Verdad? Entonces Sin duda Las desviaciones Sexuales Las pasiones Vergonzosas Han surgido Desde la antigüedad Desde el pecado De Adán Y Eva Pero Acuérdese Que la Biblia Nos habla Y nos dice Que si nosotros Como personas Naturales Por ejemplo Usted se acuerde Dice Mi papá Me crió así Cuando yo Hacía cosas malas Él me Castigó Y me corrigió Y yo me detuve Dejé de ser Con esa tendencia Para robar Dejé de ser eso Entonces Como se detiene Nuestros padres Nos educaron bien Lo detuvieron Toda esa maldad Que en el corazón Del hombre Con corrección Solo que ahora La tolerancia O sea El decir No Pero él Él necesita Ser libre Déjalo Como los Psicólogos Recomiendan ¿Verdad? Y dicen Al niño No lo pegues ¿Para qué Lo vas a castigar? Lo vas a malograr Su mente Y cosas así Que dicen Sin duda Amados hermanos Que en esta Civilización Nuestra En la actualidad El pecado La maldad Se ha aumentado De una manera Terrible Mientras más Tolerancia A la maldad Más Se manifestaba La maldad En la vida De una persona O sea Mientras más Lo dejaban fluir La maldad Más Salía maldad Del hombre ¿Por qué? Porque Fuimos contaminados Con la maldad La maldad Si no se detiene A tiempo Se vuelve Incontrolable Es por eso Que Romano 7 Dice la Biblia Que El pecado Se descontroló El pecado Aumentó En la vida De las personas Y fue Sobremanera Abundante Y eso Lo estamos Viendo Hoy en día Nosotros En Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Al 23 Dice esto Apunte Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Al 23 Dice esto Porque de dentro Del corazón Salen Perdón Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen Los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lujuria La envidia La calumnia El orgulloso El orgullo Perdón Y la insensatez Imagínate ¿Por qué dice Que todo esto Sale del corazón Del hombre? Si uno No le detiene Hermanos Con la corrección Lo que va a pasar Es todo esto Va a salir Es por eso Que hay personas Hay personas buenas Y hay personas malas Hay más Hay algunas Que son personas buenas Y otras Que son más malas Un asesino Es muy malo Es por eso Que se descontrolan Y empiezan A asesinar A violar A robar ¿Por qué? Porque la maldad Está Dentro Del corazón Del hombre ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? La maldad Está dentro Del corazón Del hombre Jesús lo dijo Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen los malos Pensamientos ¿De dónde? Del corazón Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lujuria La envidia La calumnia El orgullo Imagínate Y la insensatez Alguien dijo El orgullo Es como el mal aliento Todos lo huelen Menos el que lo tiene Terrible La insensatez Todas estas maldades Salen de dentro Y contaminan Al hombre Entonces Todo sale De dentro Del corazón Del hombre Pero el hombre Que teme a Dios Al ver la gloria De él En la creación Tiene una vida Bajo el abrigo Del altísimo Así como lo tenían Los israelitas Los israelitas A pesar que ellos No tenían Al espíritu De Dios Dentro de ellos Excepto los Profetas Los sacerdotes Y los reyes 1 7 21 San Marcos 7 21 Al 23 Apunte Listo Nada más Luego dice Escuchen El hombre Que teme a Dios En la antigüedad Cuando el espíritu De Dios Aún no venía Al corazón Del hombre Al ver la gloria De Dios Los israelitas En ese tiempo Pues creyeron En el Señor Muchos de ellos Se entregaron A Dios Y guardaron La palabra del Señor Aunque no a la perfección Pero ellos vivían Bajo el abrigo Bajo la protección Del altísimo Y todo lo que El corazón Produce O sea La maldad Se opaca Se detiene ¿Por qué? Porque está la palabra De Dios Ellos Leían los mandamientos De Dios Decían No matarás Y se esforzaban En hacerlo En no hacerlo malo Aunque muchos de ellos Hacían lo malo Pero Muchos también Se esforzaban Y decían Yo no voy a hacer lo malo Yo voy a guardar La palabra de Dios Porque yo amo a Dios Porque habían visto ¿Qué? Habían visto La gloria de Dios ¿Me entienden? Entonces Se opaca Se detiene Acuérdense Que la oscuridad Es símbolo De la maldad Siempre Y Dios es luz Dios es luz Cuando Llega la luz Huye la oscuridad Huye la maldad Entonces Estos hombres Los israelitas Obedecían La palabra de Dios Y no había maldad En ellos O sea No practicaban Mejor dicho La maldad Pero Ahí está lo contrario Al ignorar a Dios Y no darle gracias Ni adorarle El hombre Fue abandonado Por Dios Fue entregado A su inmundicia A su pecado En la antigüedad Y hoy en día También ¿Por qué creen Que el mundo Está como está? Y al decir Abandonado No quiero decir Que Dios Los ha desechado Para siempre Sino que Está esperando Dios Que el hombre Recapacite Reaccione Y se entregue A Dios Amén Se arrepienta De sus pecados Porque la Biblia Dice en Isaías Que vuestros pecados Han hecho ¿Qué? Han hecho Una barrera Entre Dios Y el hombre Entonces El pecado Es la causa La vida Es corta Hay una salvación Solo en Cristo Jesús Entonces ¿Qué le pasó Al hombre Al ser abandonado Por Dios? ¿Por qué Dios Los abandonó? Porque ignoraron A Dios Fueron indiferentes A Dios O sea Vieron la creación Todo bonito Y dijeron No Y agarraron Hicieron dioses Y los adoraron Y se Obedecieron A su corazón ¿Y qué sale del corazón? Puro cosas malas Lo que Dijo Jesús Inmundicia Adulterio Fornicaciones Y todo eso Y toda desviación Entonces El hombre Fue abandonado Por Dios Dios les dejó Les entregó A sus deseos Perversos De su corazón A sus pasiones Vergonzosas Y lo que leímos Romanos 1.26 Por esto Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso natural Porque el que es A contra naturaleza ¿Qué significa eso? O sea Dejaron de tener Relaciones sexuales Con los varones Y empezaron A tenerlo Con las mujeres Eso se le llama Hoy día en día Lesbianismo En un lenguaje Sencillo Dice de esta manera Por esta razón O sea Porque no le dieron Gloria a Dios Ni le tuvieron En cuenta El hombre A Dios Por esta razón Dios Ha dejado Que esta gente Haga todo Lo malo Que quiera Por ejemplo Entre ellos Hay mujeres Que no quieren Tener relaciones Sexuales Con los hombres Sino con otras Mujeres Otra vez les digo El lesbianismo No es de hace 10 años Es desde la antigüedad Y si vemos Un ejemplo claro Lo que le pasó A las dos ciudades De Sodoma y Gomorra Y dos pequeñas ciudades Más Fueron cuatro ciudades Que fueron Destruidas Totalmente Por esos pecados Por esos pecados Por ser Porque la maldad De ellos Había Dice la Biblia Había aumentado Y todo Era maldad Todo era malo Las obras Que ellos hacían Dios los entregó Cuando dice Dios los entregó Significa Entregó Significa Dejar Abandonar Y ceder Es como tú Estás diciéndole A alguien Cuidado Te va a llevar El río Cuidado Te vas a hundir Dame la mano Yo te jalo Y él te dice No déjame Yo quiero quedarme aquí Por último Lo dejas Lo abandonas Cedes De insistir Por él Entiende Por eso que dice Dios los entregó Dios los dejó Dios los abandonó Les entregó A su pecado A sus pasiones Y a sus deseos Desordenados La Biblia habla De la concupiscencia La concupiscencia Son los deseos Desordenados Que está En el corazón Del hombre La pregunta Es esta Está aún En los cristianos La Biblia dice Que nuestra carne O la naturaleza Pasada Ha sido Crucificada Juntamente Con Cristo Pero Pablo Dice Encuentro En mis miembros Una ley Que me lleva A hacer lo malo ¿Cómo es eso? O sea Se quedó La costumbre De pecar En tu cuerpo Entonces Eso nosotros Como cristianos Podemos dominarlo Dios nos promete Eso Dominar Esos deseos Perversos Esas pasiones Desordenadas ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Eso Denle un aplauso Al Señor A ver ¿Quién se está durmiendo? Nadie ¿Verdad? Aleluya Entonces Uno de los pecados Abominables Que cayeron Fue El lesbianismo El lesbianismo Según La El concepto El lesbianismo Es el término Empleado En español Para hacer referencia A la homosexualidad Femenina ¿Amén? Es decir Las mujeres Que experimentan Amor romántico O atracción sexual Por otras mujeres Nosotros como cristianos Sabemos y entendemos Que Dios Creó a la mujer Con cualidades femeninas Para que se sienta Traída por un varón Y así Procrear Hijos Ese es el diseño De Dios Para la mujer Dice la Biblia Que lo hizo dormir Al hombre Lo sacó De una de sus costillas Formó a la mujer Es por ello Que es Como un vaso Frágil En cuanto a sus Sentimientos Pero por causa Del pecado La maldad Entró En el ser humano Y a lo largo De la historia Muchas mujeres Se han desviado Del plan Y diseño De Dios ¿A qué se han ido? En entregarse A sus pasiones A sus deseos Desordenados Y eso Pasa Muchas veces A veces Pasa porque La La muchacha Está decepcionada Porque el novio Lo dejó Y dice No Y ahora sí Me voy Me pierdo Se va Se emborracha Y Llega al punto De que Se acostó Con una otra mujer Y eso es terrible Porque Produce un cambio Radical En su forma De vivir Y otra cosa Y también es espiritual Porque ahí entra Un demonio Hay O sea Hay mujeres Que son lesbianas Obviamente Y que hacen De varón Y la otra Que hace De mujer Y según Testimonios Hay de muchas Mujeres Que fueron lesbianas Ellas saben Quienes son lesbianas Porque igual Que nosotros Tenemos al Espíritu de Dios Que es nuestro sello Ellas también Tienen un espíritu Pero que no es De Dios Y que les guía Les dice Quien es Lesbiana Así es hermanos Todo lo que Se Todo lo que El corazón Lleno de pecado Las pasiones Desordenadas Llevan A que la mujer En este caso La mujer Se desvíe Se Cada vez Se revele Más contra Dios Y vaya en contra Del diseño de Dios Para la mujer Para seguir Sus deseos Desordenados De su corazón Y convertirse En lesbianas Muchas Les dije Por una mala Experiencia Con un varón Otras Porque de niñas Fueron violadas Y desde ahí Dijeron De aquí no quiero Saber nada De los hombres Pero Y hay testimonios Que dijeron De aquí Jamás Porque se traumaron Yo conozco A mí A mí nadie Me lo ha dicho A mí me lo han contado Mira A mí me pasó esto Me pasó esto Me pasó el otro Me violaron Y yo siento O sea Les dejo hermanos Es un cambio Terrible Un daño Psicológico En la vida De esa muchacha Porque no es Solo en la mente Es en el alma Produce un daño Tremendo Pero Nosotros sabemos Que cuando la gente Que está así Dañada Viene a Jesús ¿Qué hace Cristo? Lo renueva Lo limpia Lo hace una persona Nueva Y diferente Ese es el plan De Dios Por eso que Otras dicen Bueno Otras dicen Soy un varón Atrapado en el cuerpo De una mujer ¿Verdad? Y a muchas Se les ve Y dices Que rara Esa mujer ¿Será eso cierto? Obviamente Que no Otras por el maltrato Se revelan Y decidieron Experimentar Una relación Con una mujer Por el maltrato Y ahí llega El feminismo Feminismo ¿Verdad? Que hay una organización Bien grande Que Puras mujeres Maltratadas Pero Se van al extremo De que llegan Al lesbianismo Y eso es lo terrible Amén Y decidieron Experimentar Una relación Con una mujer Estos casos Y Yo le he visto Muchas veces En civilizaciones Antiguas Y en la actualidad Existió El lesbianismo Y hoy en día Cada vez Se ve más Y más Se va incrementando El número De lesbianas Y de homosexuales ¿Saben por qué? Lo peor Amados hermanos Es que Son a veces Niñas De 14 15 años Que están Practicando Estos actos Y cuando Usted Nunca Ha visto Eso Como que Te da ¿Cómo es eso? ¿No? Una vez Yo vi en el bus Estaba En el bus Ahí Y sin Miedo a nada Las dos Chiquillas De 15 16 años No tenían más Estaban Besándose En el bus Imagínate La gente Obviamente Es En un principio Miraban Y decían Cómo es eso ¿Verdad? Pero Así está el mundo Así está el mundo La maldad Ha crecido Y cada vez Amados hermanos La juventud Se va Perdiendo Y muchas veces También es ¿Por qué? Porque no hay amor En el hogar En la familia Los padres No muestran Amor A la familia Y los hijos Pues buscan Amor En otro lado Por eso Que también Se tienen que Cuidar En ese aspecto Eso Debemos cuidar Mucho Entonces En muchos Países Ya vemos Que se pueden Casar Y así Vemos Cómo la maldad Se aumenta Sin duda Satanás No pierde El tiempo Para inventar Ideologías Para inventar Pensamientos Para inventar Ideas Para engañar A la gente Hermanos Acuérdese Solo en nuestro País En Bolivia En Venezuela Y Ecuador Aún no hay El matrimonio De homosexuales Y lesbianas Pero en otros Países Ya es normal Eso Es normal Y mira Satanás Como les digo No pierde El tiempo Para inventar Ideologías Como esta A los niños Esto quisieron Ponerlo En el Perú En otros Países Ya está Eso Estados Unidos Fue el primero A los niños Se les debe Enseñar Es una ley Similar a esta No lo copié La ley Pero Esto lo quisieron Hacer ley O En un principio Fue hecho ley Pero después Lo derogaron Decía Decía de esta manera A los niños Se les debe Enseñar Que no son Hombres Ni mujeres Que ellos Pueden decidir Cuando sean Grandes Tú dices ¿Cómo es eso? Que a ver El doctor Nace el parto ¿Verdad? Empieza los dolores De parto Nace y dice Saca el bebé ¿Y qué dice? Hombre y mujer Nunca En la vida Va a decir Es un homosexual O es una lesbiana Nació una lesbiana Nunca Siempre dicen Le da un palmazo Y llora ¿Verdad? Y dicen Es un varón Es una linda Bebita ¿Verdad? Cosas así Pero nunca Habla y dice ¿Qué será? No sé qué es Pero Esta enseñanza Querían Hacerlo Para este año Y bueno El pueblo de Dios Se levantó Y gracias a Dios Eso fue derogado Imagínate que A los niños Les enseñe Y les diga Ustedes No son hombres Ni mujeres Ustedes Pueden decidir Su sexo Cuando sean grandes Eso ya les enseñan En Estados Unidos Y en otros países Y es por eso Que en los desfiles De lesbianas Y homosexuales Tú ves a niños De 8 o 10 años Desfilando Como homosexuales O a niñas O a niñas Haciendo como Lesbianas Terrible hermanos Mentiras como estas Se están enseñando En muchos países De esta manera Los niños Son ¿Qué? Son Confundidos Los confunden Porque acuérdense Que los niños Son como esponjas Absorben todo Están en su proceso De aprendizaje Están aprendiendo La pregunta es esta ¿Podrán dos lesbianas Procrear un hijo? ¿O dos homosexuales Tener un hijo? Por más que se cambien De sexo Se cambien de sexo Se transformen El cuerpo La cara Nunca Hermanos amados Podrán hacer eso Es un novio Que no Pero la gente Escuchen La gente Está tan perdida Tan alejada De Dios Tantos pecados Lo han alejado De Dios Que razonan ¿Cómo? Razonan Dice la Biblia Por eso que Su razonamiento Fue entenebrecido Y son necios Dice la Biblia O sea Son tontos Razonaron Tontamente Así es El ser humano El lesbianismo Es decirle a Dios No me gusta Tu diseño O sea La mujer Que dice No yo soy lesbiana Le está diciendo A Dios No me gusta Como me hiciste Aunque se mire En el espejo Y se ve Que es mujer O dicen Yo quiero A una mujer Como esposa Y tú ves ahí Pones en Youtube Matrimonios Lesbianas Y ves ahí Como se van Se casan El cura Les echa la bendición Y todo eso Hace Terrible Es por eso que Dios Los entregó A estos deseos ¿Por qué? Porque no Tuvieron En cuenta A Dios Dijeron Dios dice eso Ah Desecharon La palabra De Dios Por eso Es que Dios Los entregó De manera Que cada vez Se hundieron Más y más En el pecado Se están hundiendo Más y más En el pecado Así como En un pantano La gente Se está hundiendo Más y más Y la gente Va a razonar Más tontamente Yo les había dicho Que se aprueban Unas leyes Terribles Que ya se pueden Masturbar Públicamente Pueden tener Relaciones sexuales Públicamente Y en países Europeos Donde La gente dice Es que nosotros Somos países Modernos Mientras más El hombre Su mente Empiece a Más Más tontamente Va a pensar Eso es lo que dice La Biblia Muchas lesbianas Afirman Que la Biblia No condena Este acto Bueno Decir que Los homosexuales Y lesbianas Se ya Ya crearon Su propia Biblia Sacaron los versículos De Levítico 18 Romanos 1 27 Lo que leímos Y varios versículos De la Biblia Se lo mocharon Y los versículos Donde Supuestamente Habla De un Lesbianismo Lo 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 levantaron Bueno Dicen que Ruth y Noemí Fueron lesbianas Eso Está ahí En el internet Los Las lesbianas Y homosexuales Lo dicen A ver Vamos a leer Ruth Capítulo 1 Versículos 16 Y 17 Si Ruth Como que Ese libro Existe Dice el hermano No Si existe Hermano Existe Ese libro Ruth Capítulo 1 Versículo 16 Y 17 Dice A ver Ruth respondió No me ruegues Que te deje Y me aparte De ti Porque a donde Quiera que tú Vayas Iré yo Y a donde Quiera que Vivas Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Donde tú Mueras Moriré yo Y allí Seré sepultada Traiga Jehová Sobre mí El peor De los castigos Si no es Si no es Solo la muerte La que hará Separación Entre nosotras Dos Y bueno Las lesbianas Dicen Pues ahí está Dice La Biblia lo dice Así que la Biblia No lo condena Y ya les dije Que crearon Su propia Biblia Pero no vemos El contexto Que Noemí Era Madre de dos hijos Que sus dos hijos Se habían casado Y habían tenido Bueno Se casaron No tuvieron hijos Dice la Biblia Y Se murieron Sus dos hijos Y Noemí les dice Bueno hijas mías Yo me vuelvo A mi pueblo Ustedes Vayan Vuelvanse a su A su país Y ahí Cásense Vivan Y Bueno Lloraron Y dice que una de ellas Se regresó Orfa ¿Verdad? Pero ella le dijo Estas palabras Yo te voy a acompañar Y todo fue el plan De Dios hermanos Porque quien fue Ruth Ruth Fue la esposa De vos Vos Y Ruth Fueron los padres De Isaí Abuelo de quien O papá de quien De David ¿Quién era su abuelita? Ruth Todo amados hermanos Fue el plan de Dios O sea Había un amor Pero de no era ¿A qué? A suegra Como lo debe haber Entre nosotros Cristianos ¿Verdad? Pero En el caso De las lesbianas Y los homosexuales Lo tergiversan Lo exalzan Y hacen tratar De De decir Algo que la Biblia No dice Entonces No es lo que La Biblia dice Bueno Lo cierto es que No tienen excusa El lesbianismo Es un resultado De vivir Lejos de Dios ¿Por qué? Porque Dios Los abandonó ¿Y por qué es pecado? Porque El diseño de Dios No es que se casen Dos mujeres Él los casó Varón Y hembra Dice la Biblia ¿Amén? ¿Amén o no amén? No, no les escucho ¿Amén o no amén? Denle un aplauso fuerte Al Señor Gloria a Dios Alabado sea Dios Número dos La homosexualidad Versículo 27 Dice Romanos 1, 27 Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En su lascivia Unos con otros Se encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución Debida A su Extravío Hermanos Al estar lejos De Dios Separados de Dios Por el pecado Los hombres Siguieron Sus deseos Carnales Sus deseos Perversos De sus corazones Fornicaron Tanto O sea Se pervirtieron Tanto En la fornicación Que se cansaron De las mujeres Y sus deseos Los llevaron A practicar El homosexualismo O sea Relaciones sexuales Entre hombres Eso es Perversión Hermanos Porque incluso El cuerpo Del hombre Del varón No está adaptado Para tener Relaciones sexuales Entre ellos Eso es En contra La naturaleza Del ser humano Pero hoy en día Dicen No, no hay problema Si tú quieres Puedes hacerlo Eso es Razonar Torpemente Génesis 13 13 Dice esto Más los hombres De Sodoma Hablando De las Del ejemplo Más Relevante Acerca de Cómo practicaban Estos pecados Dicen Más los hombres De Sodoma Eran malos Malos Y pecadores En contra Pecadores En contra de Jehová En gran Manera O sea Eran pecadores Pecadores No había nada Bueno en ellos Ni siquiera Algo bueno Que hagan A los sodomitas No les gustaba Las mujeres Ya no querían Mujeres Ya se habían Cansado De las mujeres Igual las mujeres Se habían cansado También de los hombres Y querían Experimentar Algo nuevo Algo diferente Es por eso Que el pecado Nunca se va a saciar David tenía Como Contando las concubinas Como 15 mujeres Y no se sació Y quiso La mujer De su prójimo Y pecó Ese es el corazón Del hombre Hermanos Mientras Le den rienda Suelta Sus pasiones A sus deseos Desordenados Peor Va a ser Nunca se van a saciar Génesis 19 Versículo 4 Dice Pero antes Que se acostaran Mira Rodearon la casa Los hombres De la ciudad Los varones De Sodoma Pero mira Lo curioso Yo quiero que Con su mente Usted Vaya allá Y imagínese Que usted Lo está viendo Pero antes Que se acostaran O sea Como a las Supongamos Que es como A las 7 8 de la noche Los hombres De la ciudad Los varones De Sodoma Todo el pueblo O sea Todos los Varones Desde el más Joven Hasta el más Viejo Imagínate Desde los Pequeñitos Ahí Con la maldad En el corazón Haciendo Y una u otra Perversidad Todo el pueblo Dice Desde el más Joven Hasta el más Viejo Y llamaron A Lot Gritando ¿Dónde están Los hombres Que pidieron A ti Esta noche Sácalos Para que los Conozcamos Aparentemente Si lo leemos Así Dice Ah O sea Que los Sodomitas Eran tan Amigables Que A todos Los Extranjeros Le daban La bienvenida A todos Los varones Y decían Sácalos Para darles La mano Y decirles ¿Cómo están? Bienvenidos A Sodoma Bienvenidos A Hollywood O a New York ¿Verdad? La ciudad Del pecado No Lo curioso Es que esta palabra Vas al hebreo Esta palabra Es la misma palabra Que cuando dice Y conoció Adán A su mujer Y procrearon Un hijo Entonces ¿Qué es lo que le dijeron Los omitas? ¿Dónde están Los hombres Que vinieron A ti Esta noche? Sácalos Para tener Relaciones sexuales Con ellos Que amigables ¿Verdad? Que amigables Así eran Los hombres De Sodoma Perversos Desde el más Chiquito Hasta el más Viejo Perversos En gran manera Y es por eso Que es un Claro ejemplo Como Dios Destruyó Esas ciudades O sea El pecado Era legal Ahí Todo lo que Todos los que Querían pecar Libremente Vayan a Sodoma Y Gomorra Ahí es libre Dice que caía La noche O sea Empezaba a las 6 De la tarde Es que hermanos Esas ciudades A la ribera Del río Eran pero bien Prósperas La tierra Era bien fértil Pero cuando cayó El juicio de Dios Escuchen Actualmente Es el mar muerto Debajo del mar muerto Ahí estaban Las dos ciudades Y saben que Ni un bicho Vive Por eso que le dicen El mar muerto Hermanos Dios los destruyó Pero hasta Hasta la tierra No Nunca volvió a ser Lo mismo Levítico Capítulo 18 Versículo 22 Porque Dios Condena A la homosexualidad Dice 18 22 Anote No te echarás Con varón Como con una Mujer O sea Hermanos Alguien puede decir No No me puedo Echar No 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 tendrá Relaciones Sexuales Entre varones Como con una No Eres No Abominación Saben que Significa Abominación Es algo Asqueroso Una vez les dije Soportaría usted Un Algo que esté Muerto pudriéndose debajo de tu cama no lo soportamos, así también es para Dios estos pecados abominable abominable Judas 1.7 que está antes de Apocalipsis dice esto como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera diga gloria a Dios como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, dice e ido en pos de vicios mira, en contra de la naturaleza, o sea hombres con hombres y mujeres con mujeres fueron puestas por ejemplo estas sociedades fueron puestas como ejemplo como diciendo, no cometas esos pecados no andes en esos caminos no te sumerjas en esos pecados, si no te va a pasar lo que les pasó a ellos de vicios en contra de la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno o sea no solo se quemaron ese día esa madrugada no solo se quemaron y a Dios como dice la gente descansa en paz no nada de eso se fueron al fuego eterno según los arqueólogos que van investigan buscan encontraron así un pedazo de columna vertebral que ese hueso se había adherido y se había hecho una piedra así por todo el el fuego que había caído lo encontraron lo estudiaron y dijeron esto es de un ser humano y mira como fue el fuego tan incandescente que apenas llegó les fulminó a todos les fulminó a todos fuego y azufre eso es como más que una bomba atómica que les destruyó a todos ¿por causa de qué? por juicio de Dios hermanos porque habían pecado de una manera grande delante de Dios si los si los homosexuales no se arrepienten perecerán para siempre o sea se van a perder para siempre y eso no lo digo yo dicen 1 Corintios 6 9 ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? pregunta el apóstol Pablo no se equivoquen o no erréis no se equivoquen ni los fornicarios no heredan el reino de los cielos ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados entiéndase la gente que es inclinada hacia el homosexualismo entiende ahorita vamos a explicar eso ni los que se echan con varones o sea ni los homosexuales ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y si no heredan el reino de Dios ¿a dónde van? van a la condenación del fuego eterno y de ahí nadie les va a sacar pero Dios amados hermanos Dios no crea a una persona con los deseos homosexuales escuchen esto Dios no crea a una persona con los deseos homosexuales la Biblia nos dice que es por causa del pecado por causa del pecado el pecado que está en el corazón de la persona porque en proverbios dice o primeramente salmos dice David en pecado me concibió mi madre en pecado he nacido en pecado he crecido y en pecado he vivido pero por eso que Dios no no Dios no crea no hace a una persona homosexual la Biblia no dice eso es por causa de qué por causa del pecado en un principio el diseño de Dios fue al hombre perfecto Dios creó a Adán y Eva perfecto sin pecado quien se perdió fue el propio ser humano hay muchos que aseguran haber nacido con una inclinación hacia el homosexualismo un periodista entrevistó a un homosexual y dijo esto yo nací con esa inclinación yo nunca quise ser hombre dijo explícame eso y bueno nosotros vemos entendemos por la palabra del Señor que eso es por el pecado como también hay personas con inclinación hacia la ira si o no hay coléricos son bien fosforitos desde chiquitos y como o sea por eso la persona se va a decidir hacer un colérico para siempre no hermanos no es una excusa para decir no es que yo nací así esa es la excusa número uno de la gente las personas nacen con una inclinación a algo pues en pecado nacimos pero es decisión propia si nos inclinamos o no que hacemos amargándonos yo nací así pero yo no quiero amargarme porque se va a acabar mi hígado y es la propia persona que decide ser homosexual o ser lesbiana porque Dios está presto para perdonar a la gente Dios Dios está con los brazos abiertos para decirle ven a mí porque acuérdese que Dios insistió pero como la gente no quiere pues Dios los deja y los dice bueno no voy a insistir contigo cuando quieras arrepentirte ven a mí pero a veces la gente no se llega a arrepentir ¿por qué? porque el día de su muerte le llega y ahí sí a Dios de acuerdo a la Biblia el perdón de Dios está disponible escuchen a los asesinos a los adúlteros a los adoradores de ídolos a los fornicarios a los homosexuales a las lesbianas a todos está el perdón de Dios disponible para que el hombre recapacite y vuelva a Dios y Dios nos promete darnos la victoria sobre el pecado o sea Dios promete librarte cambiarte totalmente es por eso que muchos homosexuales han llegado a los pies de Cristo ¿si o no? yo conozco a varios ahí de la iglesia que dejaron ese mundo ese mundo oscuro que los lleva a sumergirse más y más en el pecado dejaron todo eso y ahora son personas limpias por la sangre de Cristo son personas totalmente diferentes que ya no ya Cristo les libertó y a Cristo les dio la victoria sobre el pecado y ya no son más esclavos ahora son libres por la gracia de Dios amén amén o no amén denle un aplauso fuerte a nuestro salvador Jesucristo que nos dio victoria gloria a Dios 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 creó al hombre y a la mujer en Génesis capítulo 1 versículo 27 dice esto Génesis capítulo 1 versículo 27 anota allí dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y ahora nadie puede decir Dios Dios me creó homosexual nadie puede decir eso o Dios me creó lesbiana nadie puede decir eso porque Dios que creó Dios los creó varón y hembra sus desviaciones son por causa de que por causa del pecado y quien es la cura la cura es la sangre de Cristo y si no quieren venir no es problema de Dios es problema del hombre Dios así lo creó el resto es desviación desviados Dios los creó varón y hembra hizo el matrimonio con el propósito o sea cuál fue el propósito de crear al varón y la hembra alguien dijo Dios no creó Adán y Esteban Dios creó Adán y Eva con qué propósito el propósito fue les casó o sea hubo un matrimonio y luego para qué para que llenen la tierra pues para que conciban para que procreen hijos pero qué pueden hacer dos homosexuales o dos lesbianas no pueden hacer nada sin duda que el hombre creyendo ser inteligente se volvió tonto tonto el Levítico capítulo 20 versículo 13 dice si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre ambos han de ser muertos y alguien puede decir ay qué qué cruel antes era así hermanos porque era la ley la ley decía si alguno se ayuntare o sea si algún hombre tuviera relaciones sexuales con un varón como con una mujer esa abominación asquerosidad delante de Dios ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre o sea sobre ellos será su culpa pero ahora ahora está el perdón de Dios ahora estamos en tiempo de la gracia de Dios donde Dios recibe a todos la sangre del cordero de Dios está dispuesta para cada persona que se acerca a Dios si la persona recapacita y dice como muchos de los homosexuales y lesbianas han recapacitado y han dicho qué gano con esto y Dios les ha alumbrado la luz del evangelio ha llegado a sus vidas y han reconocido que son pecadores se han entregado y ahora son qué vuelven a ser varones solo que si se cambiaron de sexo ahí sí ya no hay remedio ¿verdad? terrible muchos para justificar este acto abominable dicen otra vez que la Biblia no condena la homosexualidad en primera de Samuel capítulo 20 versículo 17 hay una escena donde muchos homosexuales tratando de justificar y decir en la Biblia hubo homosexuales y tratando de de decir eso toman un un ver unos versículos donde no tienen nada que ver con lo que ellos dicen dice primera de Samuel capítulo 20 versículo 17 dice esto y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba pues le amaba como a sí mismo y dicen ahí está David y Jonatán eran amantes eran homosexuales bueno lo que digan ellos allá ellos pero si vemos el contexto vemos como eran dos fieles amigos que eran amigos desde muchos años donde uno entendía que el otro debía de ser rey o sea Jonatán entendía y decía yo sé que Samuel te ungió para que tú seas rey y que un día si mis parientes si mis hijos aún viven tú hagas misericordia con ellos lo mismo le decía David a Jonatán y ellos se querían pero se querían como dos amigos acuérdense que la Biblia Jesús dijo no hay mayor amor que aquel que da su propia vida por sus amigos Jesús lo hizo por nosotros nos amó de una manera tremenda de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo un ejenito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna nos amó y dio su vida por nosotros lo mismo David y Jonatán ellos se amaban pero eran fieles amigos el contexto lo dice el contexto no dice que eran amantes o que se besaban nada de eso el contexto habla que ellos se prometían unos a otros que iban a cuidar de su descendencia porque se amaban como unos propios hermanos como así mismo pero es que la gente hermanos aquellos que piensan de esa manera sus pensamientos están tan sucios que empiezan a razonar de esa manera amén amén o no amén apláudele al señor fuerte gloria a dios fuerte 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 gloria al señor alabado sea dios la segunda parte de romanos 1 27 para terminar dice esto cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y ahora dice recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío que significa la retribución de vida a su extravío o sea como consecuencias del lesbianismo y el homosexualismo el juicio de dios cayó sobre ellos hoy en día amados hermanos hemos visto como las enfermedades de transmisión sexual se han incrementado y será de de 10 homosexuales uno no porte el VIH la mayoría está con esas enfermedades venerias y cuantos yo conozco el testimonio de un hermano que se convirtió él tenía sida y justamente por esa enfermedad llegó a la iglesia hermanos llegó a la iglesia y dios hizo un milagro tremendo en su vida dios hizo un milagro tremendo en su vida porque se fueron y le sacaron análisis dijeron tú no tienes nada pero hace dos meses tú tenías positivo el VIH pero ahora no tienes nada y científicamente eso no tiene cura ¿verdad? pero para dios no hay nada no hay nada imposible dios lo sanó dios cambió su vida pero como consecuencias de estas desviaciones vinieron todas estas enfermedades bueno según las teorías hay dos una de ellas dice que se produjo en el mono y del mono se transmitió a la humanidad yo me pregunto ¿cómo? pero estas enfermedades fueron o sea como consecuencia y las múltiples enfermedades que nosotros conocemos como consecuencia ¿de qué? de que la gente se desvió la gente se pervirtió se entregó al pecado y como consecuencia vinieron estas enfermedades que hasta ahora ¿qué es? incurable por la ciencia humana pero Cristo ¿cuál es el propósito de Dios? Dios quiere que todos se acerquen a Él que vengan a Él el Señor permitió esta enfermedad ¿para qué? para que de una u otra forma la gente no vea otra salida sino que venir a Dios y muchos han llegado pero muchos no quieren venir eso es terrible la culpa ya no es de Dios amén recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada como para hacer cosas que no conviene ¿qué cosas no conviene? el matrimonio entre homosexuales entre lesbianas eso es una aberración eso es una abominación a Dios y ahora incluso ya se están condenando y que que tú salgas a la calle y le digas a la gente eso porque dicen te van a denunciar penalmente y eso ya se ha hecho y lo peor lo peor es que iglesias que se han desviado y que sus pastores son homosexuales hay iglesias cristianas para homosexuales y lesbianas y cantan más bonito que nosotros pero no están de acuerdo a la palabra de Dios imagínense hasta donde ha llegado la maldad incluso ha penetrado en la propia iglesia y eso es lo más triste ¿qué vamos a hacer nosotros? predicar lo que dice la Biblia hablarlo sin temor alguien dijo vive la verdad predica la verdad enseña la verdad hasta la muerte y punto el resto Dios lo hace ¿amén? y debemos ¿qué? guardarnos perseverar porque los tiempos cada vez están peor el mundo no va a ir a una mejor no es que un presidente va a llegar y va a decir en mi gobierno todo va a ser prosperidad amor y paz eso es mentira que lo crean la gente que siempre cree a cada presidente que quiere entrar pero nosotros por la palabra de Dios sabemos y entendemos que que el mundo cada vez se va hundiendo ¿qué vamos a hacer nosotros? predicar la palabra de Dios hablar de Cristo ¿amén? para que la gente de una u otra forma salga de este mundo de pecado porque eso no fue el plan de Dios el plan de Dios Dios nos creó varón y hembra los creó ¿para qué? para que se produzcan y vivan una vida feliz y dichosa pero lamentablemente así no es ¿qué debemos hacer? predicar la palabra de Dios orar al Señor que el Señor va a hacer la obra en cada persona ¿amén? amén o no amén apláudele al Señor gloria a Dios aplausos 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 Gracias.